El anuncio hecho en las últimas horas por el presidente Gustavo Petro sobre un incremento en la gasolina ha generado reacciones desde diversos sectores. Uno de ellos es el gremio de taxistas en Montería, quienes ven con preocupación un alza que los podría afectar económicamente. ¿Cómo obtenemos una reunión con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo para ver si podemos tener nuestra propia empresa y de ahí puede reducir gastos como el extracontractual, que son unos seguros que están económicamente muy altos en estos momentos, que está casi un millón de pesos, pues obteniendo nuestra propia empresa equivale a 250. Lo mismo con la administración, tenemos pensado también en tener nuestro propio servicio de plataforma. Bueno, subiría como unos 500 pesos, pero el objetivo no es ese, no es subir, porque ustedes saben que tenemos una competencia muy disleal, que es la de la plataforma, la de Embraide, Uber, que están trabajando con menos costo hacia el usuario. A Cotoque no sería rentable costear el galón de gasolina con costos nuevos, precio estipulado entre 16 mil y 18 mil pesos, y dejar las tarifas de los servicios estancados.